Para seguir bailando Desde el corazón de América, Bolivia Muémanse, muémanse, muémanse Yo no estoy en el mundo, las manos Las manos, salida, eh, eh, eh Amor, amor, sagrado, amor, amor, sagrado Para la gente más alegre Y ahora cantamos Amor, amor, mañana me voy lejos de aquí Amor, amor, nunca te olvides de mí, mi amor Amor, amor, ya no me verás nunca más a mí Amor, amor, ya no te veré nunca más ¡Y este bonito! Última noche quiero tomar Última noche quiero beber Solo recuerdos que darán Solo recuerdos que daré Última noche quiero tomar Última noche quiero beber Saluda, amigos, brindaremos Saluda, amigas, tomaremos ¿Dónde está tu cerveza? ¡Aviva! ¿Dónde está la cerveza? ¡Aviva! ¿Dónde está tu cerveza? ¡Cómprale! 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 ¿Dónde están las solteras? Las solteras quitamos Amor, amor, mañana me voy lejos de aquí Amor, amor, nunca te olvides de mí, mi amor Amor, amor, ya no me verás nunca más a mí Amor, amor, ya no te veré nunca más a ti Última noche quiero tomar Última noche quiero beber Solo recuerdos que darán Solo recuerdos que daré Última noche quiero tomar Última noche quiero beber Saluda, amigos, brindaremos Saluda, amigas, tomaremos ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue, sigue gozando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómprale! ¡Cómprale, cerveza! ¡Aquí te vas a leer! ¡Y ahora cantamos! Última noche quiero tomar Última noche quiero beber Solo recuerdos que darán Solo recuerdos que daré Última noche quiero tomar Última noche quiero beber Saluda, amigos, brindaremos Saluda, amigas, tomaremos Gracias, Argentina, Brasil, Perú, Chile Y toda Bolivia Somos, somos Desde muñecas Juvencito a pasar La mano salida ¡Eh! 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 La mano salida La mano salida ¡Eh! 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 Los brazos salida Amor, amor, sagrado Amor, amor, sagrado ¡Sagrado, oh, oh, oh! ¡Eso sí! Gracias, gracias, gracias Gracias a mi gente Gracias a Sudamérica Bolivia Lo queremos mucho